Y fíjate tú ahora qué maravilla viene este octubre de los Onira. Mónica, mira pues este grupo, este grupo es de Valladolid y son muy versátiles porque en vuestro disco, en vuestro disco, María Cuenca de Onira. El desastre universal tiene cabida a todo tipo de estilos, recuérdaselo a nuestros oyentes. Eso es, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Madre mía, estuvimos hablando este verano por el Twitch en una entrevista larguísima que podéis encontrar en YouTube. Fito, nuestro YouTube es El Rock es mi rollo, ¿sabes cómo es nuestro Facebook? El Rock es mi rollo. Pero eso ya no se lleva, el Facebook. Y Silvia, ¿sabes cómo es nuestro Instagram? El Rock es mi rollo. Mónica, ¿sabes cómo es nuestro TikTok? El Rock es mi rollo. ¿En la calle de tu casa? El Rock es mi rollo también. Número 5, segundo, primera. La talla casa es en la carretera, ¿no? Estoy conduciendo así. Hostia. Pero cómo se hace una sección en... Porque tú no lo sabes, pero ya te he fichado de seccionista en mis redes de rock porque a mí me apetecía. Ole. Yo te vi maneras y digo, pues María tiene que presentarnos cosas. Salitre de El Ejo de los Patos con su cantante, Carlos Martínez. ¡Cali! ¿Qué pasa? ¿Qué te digo? Al Fito antes le he preguntado. ¿Qué tenemos aquí a Fito? ¡Eh, Cali! ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? ¿Cuál es la canción que más te gusta, Fito? No soy el Fito de verdad. Ya. Ya. La última de la estampita ha estado guay. Han picado tres o cuatro y yo, obviamente, me he reído muchísimo. Yo también he picado. Digo, ¿ahora me va a meter a mí detrás de Fito o qué? Tú te pensabas que ibas a tener a Fito, el cabral ese, ¿eh? Por eso no cogía el teléfono antes. Luego el día, Silvia, Silvia, el día que entrevistemos al Fito de verdad, la gente no se lo creerá. Claro, pasará como al cuento de lobo. Tendrás que poner la cámara enfocándole constante. Vosotros tened en cuenta una cosa. Cuando yo anuncie algo a bombo y platillo sobre Mi Rollo es el Rock, a partir de ahora es mentira. ¡Ay, cabrales! Si yo os digo que voy a entrevistar a Roberto Iniesta, será un señor que se llama Roberto Iniesta de Trabajaporta. Porque he tomado la determinación de que solo adelanto cosicas en el Instagram de Mi Rollo es el Rock, que es como era, Fito. El rock es mi rollo. Eso, pues eso. En los stories. Qué mala memoria, ¿eh? Y ya está. Solo queremos que escuchéis Mi Rollo es el Rock sabiendo el contenido de antemano. No quiero que escuchéis Mi Rollo es el Rock por quién viene, sino por lo que es, porque mola.